Si supieras amada cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando Sin tus lindas miradas ya crece la pena que me está matando Te veo a cada instante, te siento en mis sueños dulce y bondadosa Mi pecho palpitante te recuerda triste y por tu amor solloza Solloza porque te quiere, solloza porque te adora Solloza porque te quiere, solloza porque te adora Qué larga es la ausencia, me lastima el alma, me suma en quebranto Pobre mi existencia desde que estoy solo es un mar de llanto Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Que este sufrimiento de mi ya sea parte al ver tu hermosura Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura Qué larga es la ausencia, me lastima el alma, me suma en quebranto Pobre mi existencia desde que estoy solo es un mar de llanto Pobre mi existencia desde que estoy solo es un mar de llanto Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Que este sufrimiento de mi ya sea parte al ver tu hermosura Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura ¿Qué pasa si es un mar de llanto? Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura Pobre mi existencia desde que esté desde que esté